Bienvenido en Junior aquí en Genote Gaming. Vamos a hacer King's Platoon 2, lo que ahora es el modo Horda, que será un Salmon Run. Vamos a unir a un grupo de trabajo, que es la única manera de subir nivel de trabajo. Es una subordinada, faltan 30 puntos para subir de nivel, no 40 puntos, 39, para ser exactos. Estas de las armas son un rodillo, lanzador anual, lanzador anual, no, es un barco, están callados aquí. La bahía deriva, miremos estos cuatro componentes. Me ha tocado la salpicada de 3.000. 7 segundos, comenzará la ronda. Se está subiendo la marea, por lo que el combate va a ser muy próximo. Va a ser muy cercano. Ahí se acerca uno. Voy a coger los huevos estos y llevártelos aquí. Cuidado que aquí hay una rejilla. Vale, ya tenemos uno. Los compañeros vienen ahí. Voy a guardar el mapa. Los compañeros tienen posiciones. Chiquititos, a ver dónde sale el otro. ¡Guau! Vale, va a salir aquí, va a salir aquí. Me quedo sin tinta. Bueno, los hemos matado. Coge un huevo. Hay que llegar a hacer 6 huevos. Los huevos los tienen los jefes estos, estos bichos más grandes. Vale, miramos otros. Venga, venga, venga. Ahí hay otro. Estos son pocetitos. O sea, este solo hay que darle aquí. En el suelo. Tenemos otro. ¿Tengo huevo? Tengo huevo. Eso, fuera. Eso, ese de ahí, este de la derecha, ese es cojo. Ese es uno de los más difíciles. O sea, hay que darle en la bomba que lanzas sobre la cabeza. Pues hay que darle ahí. No, no hemos cargado. No, en dos segundos no nos da tiempo. Y bueno, el juego son... La partida son tres rondas. Ah, me toca hablar en la fanzita del novato. O sea, me toca ir a la carga. Realmente las cuatro armas son para que consigas hacer una estrategia. A ver, la María ya ha bajado. Nos acercarán por aquí abajo. Por aquí, aquí están, aquí están. Vale, aquí vienes. No lo hemos cargado, así que ¿dónde están los huevos? Aquí, aquí, aquí abajo. Vale, ya. Ellos tienen los tres huevos, ya. Me voy a dedicar a proteger. No se hace que nadie. No sé por dónde está. No veo por dónde vienen. Uh, me está tirando bombas. Chicos. Wow, los de la carreta. Estos son súper difíciles para mí. Voy a avisar que aquí hay huevos. Es muy importante la comunicación. Hay que decirnos dónde... De huevos, porque... A veces no se ve. Ya nos quedan dos. Uh. A ver si me lo puedo dar a este desde arriba. De arriba, le damos a este y hacemos ya. Vale. Nos falta uno para cumplir. Vale. Venga, venid vosotros. Espera, a ver. Uh, ha salido el tiburón este. Me voy a pedir ayuda. Que no nos maten a todos, por favor. Solo queda uno. No. Tienes que haberte salvado. Pues nada. Hemos conseguido pasar la... La ofensiva a dos. Pero, como nos han matado a todos... Pues... No hemos conseguido hacer nada. O sea, me baja la reputación. Se han mandado... Bueno, vamos a conseguir hacer otro. Pues aquí conseguimos ganar. Al menos una. Bueno, estoy a 50 puntos. A 50 puntos son 3 partidos porque cada partida te dan 20 puntos. Y si bajas, pues ya ves, te quitan 10. Bueno, claro, es muy importante saber aquí lo que cuenta es el trabajo en equipo. Sobre todo saber con qué armas te toca jugar. Si te toca jugar armas defensivas, pues échale una mano a tu compañero. Armas más ofensivas, pues besa el ataque. Armas de apoyo, limpia los caminos. Tenemos que tenerlo todo pintado para que el trayecto sea más débil cuando vas en la forma de calamar. Para eso está el rodillo, que te lo va a hacer muy bien. Aquí tenemos ya el primero. Hay que canastar una bomba cuando abre. A ver, no tengo pinta. Bien. Hay que canastarla. Ahí. Ya está. Aquí, aquí, chicos, aquí. Qué lo bueno que tiene. Vamos. Es un ascensorcito. Vale, ya tenemos. Venga, tú, sube. Venga, he echado huevo ahí. Vale, ahí hay otro. Ya, ya los tenemos todos. Venga. Pero para qué te das por ahí. Aquí, eso, perra. Quedan 18 segundos. Venga. Tenemos 9. No me voy a arriesgar para que nos maten a todos. Me voy a quedar por aquí. No vale la pena porque ni vamos a llegar ni nos vamos a salvar. O sea, me quedo. Vamos. Vamos a salir de las plus. Donde tenemos los alevines. Nos lo han dejado en el mismo sitio. Comienza la ronda. Uy, me he equivocado. Tengo el dicho aquí. Ahora sí, aquí, aquí, aquí. Venga, venga, venga. Este está cerca, este está cerca. Claro, no es este. Ahora me he caído. Echad una mano. ¿Dónde está el otro? El otro, el otro, el otro que ha salido, el grande. Ese es el pescaballo este. Vamos a ir de ahí. Venga, ya está. Necesitamos 50 segundos para conseguir una más. Vale, vale, vale. Este es fácil, este es fácil. Le damos, le damos, le damos, le damos. Le doy, le doy, le doy. Vale. Venga, huevos. Vamos. Ya está. Vale, voy, 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 voy. Voy a ir a ayudarle a ese. A ver, que quedan dos vivos, quedan solo. No hayas una tontería ahora. Tú, ayúdame. Ayúdame. Vale, vale, vale. Está muerto. Está muerto, está muerto. No, no, estoy dando dos segundos. A ver si consigo meter esto. ¡Guau! Sí, hombre. Me ha pillado. Ahora me toca a mí el rodillo. O sea, voy a tener que hacer tareas defensivas. Y sube la marea. O sea, va a ser súper complicadito. Venga, venga, venga. Este, 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 este. Venga, aquí, aquí, aquí. Tenemos uno. Tengo que hacer ocho. Venga. Uy, que viene el... El cordote. Sí, sí, me te ayudo, me te ayudo. Ah, no coge ninguno huevo. Aquí hay uno. Para mí. Venga, tenemos cuatro. A mitad. Siete. Acá me está a mí. No, 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 no. Eso por aquí, venga. Venga, venga, tenemos trece y nos quedan veinte segundos. Esto está hecho. Si aguantamos. Quedaos aquí. Voy a pintar, voy a aguantar la zona. No. Uy. Queda solo uno. Aguanta, aguanta. Aguanta tres segundos. Aguanta. Dos, uno, aguanta. Bien, ya está. Trabajo terminado. Con que aguante solo uno, si no hay otra ronda. Eso se ha hecho. Vamos a conseguir treinta y cuatro. Bueno, está nada mal. Me dan cincuenta y una monedas o puntos. Vamos a hacer otra. A ver qué tal. Mis compañeros de trabajo. Mi intención es en este vídeo a ver si llego a... Si subo de nivel. Me quedan treinta puntos. O sea, es una partida y media. Bien ganadas, claro. Muquito, la slow y opeada. Por lo menos las armas que nos han tocado en estas rondas salmordan son buenas. Hay veces que te tocan unas que dices, con esto es difícil competir. Pero que el pentágono de fe de suministro, que es un fármaco que es malo. Lanza tinta. Vamos, muy bien. ¿Ves? A esta vez ha cambiado. El sitio donde tenemos que dejar los huevos es aquí. Vamos a pintar la zona. Mirad, por ahí hay... Vale, junto a uno de los que te quedan. Vamos a estar quedando sin tinta. Vamos a tomar una tinta. Vamos a tomar una tinta. Nos han matado. Salgame. Muy bien. Cuando le daba. Eso ha cerrado cuando le daba. Voy a acumular tinta. Venga, venga, ahora sí. Ahora no. Joder. No tengo tinta. Me cago en la leche. Ahora. Qué mal. Estoy jugando en esta ronda. Venga, a ver. Dame. Pua, encima esto. Vamos. Nos queda 20 segundos. Tenemos que hacer... Venga, nos queda uno, 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 uno. Con que venga uno solo con un huevo. Venga, echadle, echadle, echadle. Mírame. Mírame. También se ha puesto muy, muy, muy difícil. Pero... Vamos, lo hemos conseguido pasar. Vamos a aplicadoras. A ver dónde tenemos que dejar ahora los alevines. Aquí. En la central. Voy pintando por aquí. Vale, vienen por aquí. Están los tres ahí, ¿vale? Voy a protegerlos. Está retirada. A ver si se puede hacer algo. No se me pinta. Me arde. Venga. Venga. Salva a mí. Si no podemos hacer ese, vamos a... Cargarnos a este. Voy a coger un huevo. A ver si no tengo tiempo. Lo voy a llevar. Venga, nos queda uno. Venga, chicos. No os entretendréis ahí. Venid. Id a echar el huevo. Me arreglas. Pues qué. Lo voy a coger. Me lo voy a llevar yo. Espera nueve segundos. Ah, vaya. Estamos entreteniendo mucho. Vale, hay que dejarlo abajo. Nos vamos a bajar por aquí. A pesar de que está aquí. Guau, Dios mío lo que se me acerca. Ahora tenemos seis. Otro jefe más que salga. Ah, este. Este es fácil. Encima no se ha salido de aquí. Ahora tenemos los nubes. Hay que aguantar. Aguantar, aguantar. Sálvame. 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 Gracias. Hostia. Vaya viaje mandado. ¿Dónde estáis? Que no os maten. No os maten. Quedas tú solo. No. Teníamos superado. Estaba superado ya. Bueno, mantengo los puntos. Menos mal. Vamos a hacer otra. Lo que todo se nos da. Ya habéis visto que las estrategias con las que hay que jugar. Jugar tanto con las armas, como con la posición, como medir el tiempo. Hay que tenerlo todo muy controlado. Poder. Rodillo. Pues venga. Vamos a usar el rodillo. No gastes cinta. Dejadme a mí. Os hago camino. Yo os dibujo camino, tranquilos No gastes cinta, déjala a mí Yo te hago todo esto Te voy pintando Y vosotros si te al ataque Echad una mano aquí Gracias a la pintada No me funciona Me hago un jefe por algún lado ¿He visto a alguien? No, no funciona No sé cómo lo han hecho Bueno, tenemos seis Vale, acá hay uno de estos Vamos a cargarlo solito Está alto, digo que es un ajo de vida Yo creo que no se han corregado No, no se han corregado Te voy a apuntar No da tiempo Es que aunque lo coja No da tiempo Hemos conseguido diez De los seis, diez Está muy bien Vamos a ver Pues aquí en el ceptro Decidme dónde vienen Uh, mierda, uno de esos Vale Eso es Venga, venga Ábrete, abre Abre, abre, abre Vale Venga Estos son muy jodidos Ahora sí Joder, no Bien ha sido No la vamos a pasar tampoco esta No, no la vamos a hacer Dan 30 segundos Hacernos 6 No me ayuda nadie Ahora sí Me ha hecho ayuda Va a ser súper imposible Es que no Es que me apunta uno del otro lado Es imposible No, no, venga Se acabe, se acabe la ronda Que nos van a matar No hay orden ahí Habéis visto, de las cuatro partidas que he hecho Solo he ganado una Ahora sí me ha bajado La valoración me ha bajado Es que no me puedo ir así No me puedo ir Con este sabor amargo Es que no es tan difícil Trabajo en equipo entre los cuatro Y que cada uno Que adopte su 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 Un rol No No te quejes De que Ah, es que me ha tocado esta arma Que no muy funciona No Juega con el arma Que te ha tocado Y si te toca defender Pues defiende Están viendo que el cupo de tiempo Ya se está cumpliendo Y hemos conseguido Todo El objetivo que te han marcado Oye, pues No lo cagues Es que mi rampa Se para aquí Si aquí no hay nadie Sí, hombre Me cago Venga Ya está El que pinta ¿Por qué no ha pintado aquí? Esa más fácil irse En vez de estar aquí Dándole Venga Al menos aquí la gente Veo que te está Avisando Veo que no lo hemos colocado ¿Y los huevos? ¿Qué está haciendo? Venga Yo cojo el que queda Pero Me da fuera de la tinta Vale Este equipo creo que Uy ¿Qué dices? ¿Que somos tres? Me fastidies Tío Ahora sí que nos Somos tres Nos ha pirado uno Ahora sí que tenemos que hacerlo Super, super, super bien Anda que vaya putada Lo cojo, yo cojo Lo cojo Lo cojo Mira, mira, mira Esperadme, esperadme Bueno, creo que la dificultad Nos la han bajado Porque ahora solo necesitamos cinco O sea, podría ser que Fue un poquito más fácil Venga, venga, venga Sal, sal, sal Cuatro Se me ha metido A cinco Ver el reto completado No me voy a arriesgar Unos pocos ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir Uh, uh No me la quiero jugar Me ha cagado Creía que no había nadie Por ahí Se supone que estaban todos Bueno, da igual Da igual, da igual, da igual Hemos superado La ronda Vamos a la picadora Me cago en la vida Vamos a conseguir seis ¿Con que matemos dos jefes? Esto está hecho Vale, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Vamos a quedar sin tinta Acuérdate Sin paso Perdóname Te van a matar Sal de ahí Qué imposible No me has hecho súper bien Pero ya La última ronda Es la más difícil Es que somos tres He conseguido un 90 solo Pero sí He metido cinco Es difícil, ¿eh? Es difícil ¿Crees que no? Pero Tú crees que no Pero Pero hay muchas cosas Bueno, sí Esta sí que es la última Sea No salga No salga la partida Como salga No ser la última ¿Qué vamos a hacer? Y espero que salga bien Por favor Aquí está Es así Muy bien Vale Aviso que está por aquí Ni 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 Un jefe, un jefe, necesitamos un jefe Joder, un puto pesadillo Perdón Vale, ahí hay uno, ahí hay uno, lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo cojo yo, lo cojo yo Ahí tenemos los seis Sí, hombre Me ha hecho yo tres sol Sí, hombre Dame Sube la marea, a ver, sube la marea Un combate muy cerrado Espero que no salgan los difíciles Vale Ahí sale uno Cojo yo, lo cojo yo, lo he cojo yo Me falta uno solo, venga Otro de praguas Uy, se me ha ido muy lejos Madre mía, lo que hay por ahí Me he caído Cuidado que eso es muy jodido, saldame Que tengo un huevo Ah, Dios No lo he quitado No lo he quitado Pero es que los calamares en la rejilla No se caen Venga, última ronda Estamos los cuatro Marea baja Tocar rodillo La marea está bajando Sí, está bajando la marea ¿Dónde hay que echarlos? Arriba hay que echarlos Vale Pintando, salidas No me quedo solo No, vamos a conseguir Lo he quitado Venga, voy, voy, voy ¡Salvadme, hostia! Ahí va un 4, ¿dónde está el que tira? Venga, venga, a ver si me consigo matar ahí, estoy solo Venga, 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 ya tenemos 4 Venga, completo, completo, hemos hecho 9 Que quedan 30 segundos No sé si me consigo Me voy, no voy a ser Quedan 12 segundos, prefiero irme No voy a desaparecer ¿Nos ha matado a todos? No, no, no Ha quedado uno Uff, menos mal Nos ha matado a los 3, menos mal que ha quedado uno fuera Uff Bueno, no está mal Al fin hemos conseguido una victoria Y me quedan 20 puntos, ¿qué hago? ¿Hago otra? ¿Subo de nivel o lo dejo más para otra? Ay, Dios mío Es muy tentador, venga, queda una Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Que las rondas tampoco son muy, muy largas Es que quiero subir de nivel A ver, a ver qué me dan Oh, pues nada Ha habido un fallo de conexión Nos devuelve a los estudios centrales Y bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión Y os dejamos aquí Hasta luego chicos Adiós Adiós Adiós